En este sentido lo que queremos es que sea más restrictiva porque el propósito de la ley precisamente es de proteger a los ciudadanos más vulnerables en relación con esta actividad, que tengo que decir que es legal, pero que tiene un conjunto de externalidades negativas que hay que intentar corregir. Por lo tanto hay que atender desde luego a la prohibición, que ya está prohibida, pero desde luego establecer los mecanismos para que no se pueda producir la entrada de menores o de aquellos que sufren problemas de ludopatía o de autoprohibidos en el acceso al juego. Por lo tanto queremos ser más restrictivos en la autorización entre nuevos establecimientos de juego, desde luego respetar la distancia que debe haber entre un establecimiento de juego y un centro educativo, pero también queremos limitar la distancia que puede haber entre dos establecimientos de juego al objeto de que no se buscan concentraciones en las poblaciones de establecimientos de estas características. Desde luego también la ley lo que pretende es fomentar el juego responsable, las mejores prácticas en relación con este juego. Estamos pensando en la creación de un observatorio de juego responsable en el que queremos desde luego implicar a la Consejería de Educación o al área de Educación y desde luego también al área de Sanidad porque es verdad y así está demostrado que la actividad de juego tiene riesgos para la salud fundamentalmente en lo que se refiere a los problemas de ludopatía.